En las cintas debemos engañar al contrario con un movimiento inesperado. Cambio de dirección, de velocidad, movimientos corporales, etc. Y finalmente consigue su objetivo. Esto permite al atacante tener una pequeña ventaja que debe aprovechar con decisión. Un regate en la cercanía de un contrario debería ir siempre introducido de una cinta. Con este movimiento previo debemos provocar en el adversario una reacción errónea que nos proporcionará una pequeña ventaja que hemos de aprovechar para iniciar el regate. El centro de gravedad debe situarse lo más bajo posible para que cuando realices el regate puedas avanzar hacia cualquier dirección que escojas. Después de la cinta debes hacer el regate lo más rápido posible para aprovechar la ventaja de tiempo que has obtenido. Debes procurar sacar al defensor de su posición de espera para poder regatearle de lado y no frontalmente ya que así el defensa está en postura más inestable y no podrá actuar con tanta rapidez. Cuando lo tengas en esa posición con un cambio de dirección repentino la cinta tendrá éxito. Un jugador inteligente engaña siempre al adversario con una cinta. De esta manera evalúa sus propias fuerzas ya que ninguna cinta tiene efecto si el adversario no responde de manera adecuada. Cuando regatees debes observar atentamente el comportamiento del adversario para poder reaccionar así a los movimientos del defensor. De esta forma si no reacciona ante la primera cinta hay que continuar con otra en dirección contraria ya que el primer camino está tapado. Si ejecutas la cinta demasiado pronto o demasiado lejos le das tiempo a tu adversario a corregir su error. Este concepto aplicado en los partidos te dará experiencia para saber valorar el momento oportuno para realizar la cinta. Siempre es bueno contrastar las características del contrario en cuanto a su velocidad de reacción.